Bueno, primeramente, buenos días, gracias por la entrevista y va a ser la lotización o manzaneo de todas las dos zonas que nos estamos poniendo a orden, a recaudo de las autoridades, de lo que nos vienen, tenemos que acatar porque prácticamente nosotros tampoco no queremos ser desalojados. ¿Cuántas familias representan, Carlos? Yo estoy representando 123. ¿123 familias? Sí, 123 familias. ¿Están de acuerdo con lo que se está haciendo acá? Sí, exacto, ¿no? El 100%. ¿Qué están haciendo los amigos de la municipalidad acá, Carlos? Coméntanos. Van a hacer el manzaneo, el manzaneo total de la zona 1 y la zona 2 que yo soy. Bueno, la zona 3, ellos tendrán sus razones, pero nosotros estamos haciendo el trabajo y colaborando, ¿no? ¿Ustedes mismos han desarmado su posesión, sus viviendas? Sí, nosotros mismos, ¿no? Todos ahí los vecinos, ahí tú puedes constatar, ¿no? Todos ellos, cada uno ya se queda, ¿no? Si de repente tal vez dure un día, dos días, tres días, no sé cuándo será el trabajo de los ingenieros, topógrafos. Carlos, ¿y me han conversado con el alcalde? ¿Qué les ha dicho? Sí, él vino a nuestro sector, ha venido hace aproximadamente 10 días, ¿no? Aproximadamente ha venido 10 días y nos ha dado todo el apoyo, todo el esfuerzo de todo su equipo que van a trabajar y nosotros por eso hemos decidido bajar, ¿no? ¿Había existe un plano de este sector o todavía? Sí, cada uno de los sectores tiene su plano, pero ahora van a ser un plano total, ¿no? Total de toda esta área es un que van a ser el plano, pero nosotros tenemos nuestro plano. ¿Cuánto tiempo ya de posesión aquí? Ya siete meses, ya siete meses estamos desde el 16 de enero, donde llegamos prácticamente nosotros, llegamos como invasores, ¿no? Pero ahora ya hay muchos vecinos acá que nosotros... ¿Qué es lo que ustedes esperan, aspiran, conseguir con este trabajo? No, nosotros aspiramos a muchas cosas, una vivienda, ¿no? Porque nosotros no lo tenemos, ¿no? ¿Hay temor por los desalojos que hace la superintendencia de bienes totales? Sí, sí, sí. Esos hemos estado bastante preocupados porque hace como 15, 20 días que fue el desalojo a nuestros hermanos, al costadito más, nuestros vecinos, y eso prácticamente nos ha puesto más preocupados y por eso nosotros tenemos que ponernos a orden de las autoridades municipales para que ellos puedan hacer su trabajo y nosotros dándole toda la comodidad respectiva. ¿Qué dicen los técnicos de la municipalidad? ¿Cómo se va a realizar esa formalización acá? Todavía los técnicos no hemos tenido ni un contacto porque ellos se están haciendo en la zona 1, ahorita ya terminando tal vez hoy día o mañana vamos a tener el contacto, pero ahorita también ya estaba llamando al amigo presidente de Santo Domingo, el amigo Cheto, para poder dialogar con los ingenieros, con Martín Robles, que está... ¿Con él están coordinando? Sí, 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 claro. Él es el presidente porque nosotros pertenecemos a ampliación, nosotros pertenecemos a Santo Domingo, ¿no? A Santo Domingo. Nosotros vamos a hacer ampliación Santo Domingo, Alberto Reyes. Una pregunta. ¿El presidente Cheto les ha pedido algún dinero para poder hacer este tipo de trabajos, algo? ¿Por qué se viene manifestando que había solicitado dinero? No, 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 para nada, para nada. Más bien queremos agradecer a él por todo ese apoyo que nos está brindando y todo ese esfuerzo y el tiempo respectivo que él está dando para darnos esta comodidad y donde ya prácticamente nosotros estamos, una vez que sea manzaneado, ya podemos hacer algunas cositas más de todo ese esfuerzo que venimos logrando en estos siete meses aquí, posicionados aquí en la zona. Gracias.